Bueno, y hay que señalar que todas estas situaciones surgen precisamente por las dificultades económicas que ha significado la pandemia. De allí estas iniciativas para ir en ayuda de las personas. Y referente a eso, digamos que hoy la cifra de fallecidos por el COVID que informó la autoridad es de 218 personas, una de las más altas en la pandemia. El ministro de Salud, en tanto, señaló que espera que el pic de contagios haya sido la semana pasada. Para eso hay que evaluar las cifras del día de mañana. Y también confirmó que se levanta la restricción de venta de productos esenciales que regía hace ya dos semanas. Informó los resultados de 70.821 exámenes PCR. De los cuales se registraron 7.357 casos nuevos en las últimas 24 horas. Hoy día las cifras seguían alrededor de los 7.000 y ojalá que mañana también ya el pic habría ocurrido la semana pasada cuando tuvimos los 9.000 y tanto. Por lo tanto, una vez que hemos logrado ese pic, sin embargo quiero esperar las cifras de mañana, esperamos una estabilización primero, no una reducción. También se informó el fallecimiento de 218 personas, uno de los números más altos durante la pandemia. Pero hay una cifra de la que debemos estar pendientes, es el R efectivo, o sea, la capacidad que tiene una persona contagiada de infectar a otra. Según el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Gabriel Cabada, la semana del 29 de marzo al 5 de abril, ese indicador fue del 1,04 y la semana siguiente, entre el 5 y el 12 de abril, de 1,05. Pero sí que siempre es sobre 1, por lo tanto quiere decir que hay personas que se están transmitiendo e infectando a otras personas, por lo menos a una en promedio cada persona que está infectada. Lo ideal es tener un R bajo 1, porque eso indicaría que la velocidad de la pandemia está disminuyendo. Aquí vamos a ver algunos de los demás 300 pedidos que se ocurren durante estos días. Poco antes de la pandemia, dos amigos crearon un delivery que lleva hasta la puerta de tu casa todo lo necesario para preparar tu cóctel favorito, distintas cajas para cada preparación. Pero la restricción dictada hace un par de semanas por el gobierno sobre productos no esenciales, nos obligó a dejar de despachar, pero no a dejar de vender en línea. Generamos promociones, despachos gratuitos, y si bien disminuyó en algo las ventas estos días, los pedidos programados también desde mañana se abultaron y hoy felizmente podemos decir que tenemos una serie de despachos por cumplir. Desde mañana con esperanza dice, porque hoy a las 9 de la noche se termina la restricción de los llamados productos no esenciales, medida que tenía como finalidad reducir la movilidad en las calles. Eso ya se suspendió, nosotros pensamos que con dos semanas era suficiente. El día de mañana comienza a regir un nuevo instructivo que vuelve a las definiciones antiguas, estableciendo la posibilidad de delivery, pero esto es muy importante, solo delivery de bienes no esenciales, es decir, podrán abrir las tiendas de bienes no esenciales, pero no atender a público. En tanto, los supermercados también podrán retomar la venta de estos productos, tanto en delivery como presencial.